¡Ai que estás insinior! ¡Ai que estás espelete! ¡Se están bien! ¡Lapando fuera de la OCE! ¡Ai que estás! ¡Que no se ve! ¡Ai que estás! ¡Que no se ve! ¡Ajrate la Paisano! ¡Ai que estás! ¡Hin mirando en razón! ¡Ai que estás insinuado! ¡Déjame todo! ¡Déjame todo! ¡Déjame el silencio insiniorno! ¡Este es todo, mis amigos! ¡Este es todo! ¡Los que es todo lo veo, muchachos! ¡Los que es todo lo veo, mis amigos! ¡Me quedé!